La plena participación de las mujeres en las estrategias de salida de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, con énfasis en su inclusión digital y en la construcción de una sociedad del cuidado, es indispensable para una recuperación igualitaria y sostenible en América Latina y el Caribe, coincidieron miembros de la CEPAL. Según el sociólogo Ray Tijuares, el papel de la mujer es fundamental porque en este siglo XXI se requieren sociedades sostenibles y para lograrlo se necesita la equidad de género. Esto es así porque en las sociedades tradicionales, de donde venimos, el tema de la desigualdad es un tema estructural. Estructural quiere decir que tiene una base sociocultural, que se ha construido en base a paradigmas donde el valor de la mujer no está reconocido en la sociedad, tanto así que las brechas salariales, las brechas educativas y las brechas sanitarias son bastante amplias y lo que significa en la práctica comunidades que son vulnerables y dentro de las comunidades, familias, que tienen una dinámica donde la mujer gana menos. Ray Tijuares considera que existen tres pilares fundamentales para la modificación de este problema estructural, donde todavía existe desigualdad laboral entre el hombre y la mujer. El primero es fortalecer la institucionalidad, el segundo es el tema de los sistemas de información y datos y el tercero es la disponibilidad de recursos. En el tema de la institucionalidad, si bien es cierto, se trata de incluir y que haya más funcionarias y más mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en la empresa privada como en el sector público, también se trata de autonomía, autonomía de estas mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en su toma de decisiones. En el tema de los sistemas de información y recolección de datos, se requiere, por ejemplo, que los censos que se aplican a los países, las consultas o cualquiera de las formas de recoger información, tengan una perspectiva de género. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto el carácter estructural de las desigualdades de género en América Latina y el Caribe y la fuerte exposición de las mujeres a los impactos de la crisis. Melisa Ailera, CDNN23.